El pasado sábado tuvo lugar el 33 Encuentro de Catequesis de la Diócesis de Santander en el Seminario de Monte Corbán. Al evento fueron convocados unos 300 catequistas cántabrosi del Valle de Mena, que son los responsables de anunciar la experiencia de la fe a los niños, jóvenes y grupos de adultos de la diócesis. El acto estuvo presidido por el obispo Monseñor Vicente Jiménez Zamora y fue una ocasión para intercambiar experiencias, inquietudes y orar juntos. Pero uno de los objetivos clave fue profundizar en la propagación de la llamada catequesis familiar. Con ello, se pretende fomentar el paso de una catequesis eminentemente centrada en los sacramentos a una catequesis entendida como un proceso estable de educación en la fe, donde se impliquen los padres y los abuelos. Por eso queremos potenciar la catequesis familiar. Y dentro de la catequesis familiar, la primera acogida. La catequesis familiar, de la que ya existen varias experiencias en algunas parroquias, pretende además facilitar la formación de los cristianos de la diócesis para que puedan vivir de una manera más consciente y madura su compromiso bautismal. En ella vamos a tratar de ayudar a los párrocos y a los catequistas y catequistas a que aprendan a acoger a los padres que vienen a pedir la primera comunión cuando hoy nos dice la Iglesia que hay que ofrecer a las familias y a los niños la iniciación cristiana. Durante la jornada se escenificó la acogida de los catequistas a los padres que piden la iniciación cristiana de sus hijos para que sirviera de modelo a los catequistas asistentes. La catequesis familiar responde en definitiva a la necesidad de mantener el inestimable papel de los padres en la iniciación cristiana de sus hijos.